Desde que estamos con la selección argentina tuvimos que guardarnos muchos festejos. En 2014 nos quedamos con este y con las ganas. En 2015 guardamos este y no nos guardamos las lágrimas. En 2016 nos sacaron este y nos sacaron el sueño. En 2021 dejamos de soñar. Porque el sueño se cumplió. Gracias selección. Argentina campeón 2021. Nolex. Siempre, siempre junto a la selección.